84 pilares y arriba 140 estatuas. 70 sobradas con una de izquierda, 70 sobradas con una de derecha, papas, santos y mártires cristianos. Así prácticamente la iglesia abraza a los peregrinos a través de papas, santos y mártires. Y como siempre en Roma, también Berlín, usó el material más firio. Es una piedra que se llama material más firio porque es muy cerca, a 25 kilómetros. Allí se encuentran las gigantescas canteras que siguen funcionando desde hace 2.300 años. Por eso canteras gigantescas. También hoy día se sigue, se continúa sacando el travertino y construyendo con esta piedra. Por ejemplo, en Coliseo, al exterior, hace 1.900 años fue todo levantado con el travertino. También muy importante es que esta no fue la primera iglesia cristiana. Porque en cuanto Constantino, emperador romano, concedió la libertad de culto, el mundo fue dividido en regiones. El mundo cristiano fue dividido en diócesis. El jefe de cada diócesis es el obispo. Y el obispo de la diócesis de Roma es el papa. Así enseguida, después de la libertad de culto, levantaron la primera iglesia cristiana en Roma y en todo el mundo. La catedral de la diócesis de Roma, San Juan de Letrán. Esta fue la primera iglesia. Y al lado de San Juan de Letrán levantaron también los palacios de los papas. Muy importante porque los papas vivieron siempre en San Juan de Letrán por más de mil años. Solamente en 1.400 de San Juan de Letrán vinieron a vivir aquí a San Pedro. Y cuando vinieron aquí a vivir en 1.400, había solamente la antigua basilica, la primera San Pedro, la San Pedro del IV siglo. Solamente. Los papas importantes allí se hicieron construir aposentos distintos. Y en estos aposentos allí los papas vivieron hasta 1.590. Hasta cuando Domenico Fontana, arquitecto, diseñó y construyó el Palacio Apostólico. Así desde 1.590 los papas viven allí. Los aposentos privados son las últimas tres ventanas a la derecha del último piso. Y así cada domingo a las 12, cada domingo el Papa se asoma de la penúltima ventana a la derecha del último piso. Sin embargo, en ocasiones especiales, como por ejemplo, Pascua y Navidad, desde el balcón, en el centro de la fazada. Y la que se ve allí al fondo, arriba, tiene la fazada triangular, al fondo, al fondo, arriba. Ahora, aquella es la Capilla Sixtina, o sea, la capilla de los aposentos papales, esto es. Pero también importante porque al interior se desarrollan los cónclaves. Después de la muerte de un padre, los cardenales de todo el mundo vienen a Roma y para elitir al nuevo padre se reúnen en la capilla. Durante los cónclaves, en la capilla, ponen una estufa. Y en la estufa se queman los papeles de las dotaciones que son secretas. Así los mismos cardenales, después de cada votación, en la capilla, en la estufa, queman los papeles. Si han elegido al Papa, queman solamente los papeles. Así desde arriba del techo de la justina, desde una pequeña simila, sale un humo blanco. Si no han elegido al Papa, a los papeles, un empaja húmeda. Y desde arriba del techo de la justina, sale un humo negro. Así ahora, iremos a los museos y los visitaremos hasta la capilla. Porque no se puede entrar directamente. Para llegar a la capilla, un paseo de unos dos kilómetros, andando por las galerías de los museos. Así llegaremos a la capilla. 15-20 minutos para descansar y mirar a Miguel Ángel Pintor. Y del interior de la capilla, en la basílica, para visitarnos. Hay un pasaje que une la capilla a la basílica, y en tres minutos entraremos en San Pedro, y visitaremos la basílica. Por aquí. Y cuando rentró Gervini, diseñó y construyó las dos colunas engrana de la flora de la iglesia. Y organizó las dos colunas en un dos centros. Así, allí, el centro de la colunada derecha, del otro lado, el centro de la colunada izquierda. Así, cuando una persona se pone allí en el centro de cuatro hilas de colunas, ve solamente la primera. Porque están todas alineadas en el centro. Sin embargo, el verdadero sentido es que el arte barroco, el arte de reyes, papas, príncipes, cardenales, en 1600-1700 quería siempre maravillar, sorprender, confundir a la gente. De hecho, por cuantas infinitas posiciones tiene una persona que anda, se mueve, pasea por la plaza, tantas infinitas posiciones tienen las colunas. O sea, una persona se mueve y al mismo tiempo se van moviendo las colunas. Cambiando de posición. Se van abriendo y cerrando. Así, el arte de la roca, se van a cerrar. A ver, voy a ir a la mano. Mirad, todo el arte de la roca que todas van a cerrar. Se van moviendo al momento. Todas estas galerías se van a cerrar. Fueras. Y este es un par de O sea, donde empieza la plaza, empieza el Vaticano, Italia, Vaticano. Este es el límite. Roma y toda la región de Roma, por muchos siglos fueron propiedades de los papas. Porque los papas, después de la caída del imperio romano, poco a poco, en la Edad Media, se sustituyeron oficialmente a los emperadores romanos. Los papas, poco a poco, llegaron a ser dueños de Roma y de todo el centro de la península italiana. Y así, por muchos siglos, Roma fue la capital del estado de la iglesia, el papa rey, el poder político y religioso. Por muchos siglos, hasta 1870, hasta cuando Víctor Emanuel II, el primer rey italiano de la Casa Saboya, el que unificó la península, atacó y conquistó también el estado de la iglesia. Y proclamó Roma, capital del nuevo reino italiano. Pero los papas, enfadadísimos por protesta, se refugiaron en el Vaticano. Y en el Vaticano, los papas estuvieron y vieron exilados por 60 años, sin salir nunca del Vaticano. Porque se sentían presos de Italia y de los italianos. Por 60 años exilados, hasta 1929. Hasta cuando Italia firmó la paz con Vaticano. Y por la paz de 1929, el Vaticano, como estado, se quedó con estas 44 hectáreas. Ya que en total son 44 hectáreas. Independiente, por ejemplo, quiere decir que se nos trae con el Estado. Pero, por ejemplo, son dos embajadas distintas. Una por Italia, otra por el Vaticano. Y también quiere decir que Italia tiene su embajada en Roma. Hay la embajada italiana por el Vaticano. Así en Italia y en Roma tenemos un Estado al interior de otro Estado. Y una ciudad al interior de otra ciudad. El Estado del Vaticano al interior del Estado italiano. La ciudad del Vaticano al interior de la ciudad de Roma. Roma como capital de la República Italiana. Roma como capital de todos los cristianos católicos mundiales. Y este es un trozo de las murallas leoninas. En la Edad Media, los sarracenos, que eran pirades musulmanos del norte de Asia, atacaban sus campos en el sur de Italia. Y llegaban hasta Roma. Y en Roma saqueaban la antigua Basilía de San Pedro. Así, para defender San Pedro de los saqueos de los sarracenos, por eso el Papa León IV mandó levantar estas murallas. León IV le dieron su nombre. Las llamaron murallas leoninas. Y sobre este trozo, allí arriba, hay un pasillo muy importante que une el Vaticano al Castillo del Santo Ángel. Muy importante porque por ese pasillo, sobre todo, los papas que vivían en San Juan de Letrán en 1400, vinieron a vivir aquí a San Pedro. Porque en pocos minutos por ese pasillo podían refugiarse en la fortaleza. Sin embargo, en San Juan de Letrán, aquí hay más de media hora. Así, allí al final, al fondo, hay el Castillo del Santo Ángel. Muy raro, increíble. Antiguamente fue una tumba. Porque en el segundo siglo, el emperador romano Adriano se hizo construir un mausoleo gigantesco. Así fue solamente en la Edad Media que los papas poco a poco convirtieron la tumba de Adriano, emperador romano, en su fortaleza en el Castillo del Santo Ángel. Si miran el castillo, están viendo al mismo tiempo la tumba de Adriano, emperador romano. Esto fue en la Antiguo. ¿El castillo pertenece a Italia o algo? Sí, pertenece a Italia. Ahí prácticamente, ok. ¿Cómo se llama? La ciudad leonina, ya que sigue siendo rodeada por las murallas leoninas. El Vaticano también, entonces, se conoce como ciudad leonina. ¿Cómo se llama? La ciudad leonina, ¿cómo se llama? La ciudad leonina, ¿cómo se llama? Papa Leóncio, que hizo las murallas para protegerlos. Y esta es una de las tres entradas al Estado del Vaticano. Porque libremente en el Vaticano se pueden visitar la plaza, la basílica y los museos libremente. Aquí, sin embargo, las personas para entrar necesitan, hacen falta de permisos especiales. Así, una de las tres entradas, el límite entre Italia y el Vaticano. Y a la entrada, los soldados del Papa eran mercenarios, porque los papas eligían sus soldados entre italianos, franceses, alemanes, españoles, eran mercenarios. Pero en 1527, el emperador Carlos V, con soldados alemanes y encima luteranos, hizo el saqueo más duro que hubo en toda la historia de la ciudad de Roma. Carlos V saqueó Roma por diez meses. Y durante estos diez meses de saqueo, los únicos mercenarios que se hicieron casi todos matar al lado del Papa Clemente VII para protegerlos fueron los mercenarios suizos. Así, desde el saqueo de Carlos V, desde 1527, sigue, continúa también hoy día esta costumbre, de elegirlos entre los suizos católicos, desde 1527. En total son 120 y viven en este palacio. Este palacio fue levantado en 1862 y es el cuartel de 220 guardias suizos. ¿Que siguen siendo mercenarios? Sí, claro, pero los más fieles a los lados. Hay banderas allí, allí y allí al fondo. Estas son las embajadas de esos países por Colombia, Portugal y Perú. Así, el Vaticano tiene sus militares, los guardias, los soldados suizos. Pero el Vaticano tiene también su policía. Allí detrás hay un señor. Aquel es un policía, un gendarme del estado del Vaticano. Así, delante el suizos, los militares y detrás los policías. Bordeando las murallas leoninas, llegaremos a los cruceos. Andando por dos kilómetros hasta la Capilla Sextina, 15-20 minutos para descansar y mirar el pintor. Y del interior de la Capilla, directamente en San Pedro. Y acabaremos en San Pedro, entraremos en San Pedro hacia las dos, más o menos. A lo mejor hay otras personas. Esperen una. Mejor que de la Plaza de San Pedro, la Basílica. Esta, repito, es la nueva Basílica, la segunda Basílica. Porque la antigua, la primera, levantada en el cuarto siglo, fue totalmente destruida y reconstruida en la época renacentista. Miguel Ángel, empezada en 1506, acabada en 1626, 120 años en levantar, muchos arquitectos en hacerla, sobre todo, Michel Ángel. Y Michel Ángel diseñó también la cúpula, pero murió antes de acabar. Las obras de la cúpula, la mujer de Miguel Ángel, habían llegado hasta el final del tambor. Allí, Miguel Ángel murió en 1564, a los 89 años. Así fue terminada, 20 años después de su muerte, según sus diseños, en 1590. Y es la construcción romana más alta, ya que de la base hasta el final son 140 metros. Y de hecho, cuando se llega a unos 25 o 30 kilómetros de distancia de Roma, no se ve la ciudad. Si no, se ve muy bien la cúpula de Miguel Ángel, la cúpula de la Basílica de San Pedro, de 30 kilómetros de distancia. Y vamos por. Y esta es una estatua antigua, esculpida en mármol blanco de Carrara hace 2.000 años. Representa el primer emperador romano. Se llamaba Octaviano Augusto. Era hijo adulteo de Julio César. Después de las guerras civiles contra Bruto y Cassio, Octaviano Augusto fundó el imperio. Así fue el primer emperador romano. Y hace 2.000 años lo representaron en mármol blanco. Así esta es la reproducción de esta estatua original antigua tal como era esta antigua. Por eso es una reproducción importantísima. Como eran todas las estafas en la antigüedad, pintadas, coloreadas. Pero ya que eran colores naturales en 1800, 1900 años, se han quitado. Por eso estamos acostumbrados a ver las estafas antiguas blancas. Por ejemplo, en Roma, al lado de la plaza de Venecia, hay la columna de Traján. Que es una columna que tiene una altura de 40 metros. Y donde alrededor esculpieron en espiral más de 200 metros de alto riego. Donde representaron las guerras de Traján o emperador contra los bárbaros. Hoy día la columna de Traján, al lado de la plaza de Venecia, es toda blanca. Antiguamente la columna de Traján estaba habitada por toda coloreada. Por eso es importante este primer emperador romano. También a gusto como eran todas las estafas en la antigüedad, todas las asimiladas. Seguimos. Los vaticanos se podían siempre visitar. Por ejemplo, en 1700 y 1800 había el Gran Tour de Italia. Porque de Europa venían a Italia. Y se quedaban visitando Italia uno, dos, tres años. Por eso se llamaba el Gran Tour. Y del Gran Tour de Italia sale la palabra turismo. Pero para ver la colección de obras maestras de los traján, tenían que pedir permisos especiales. Y para obtenerlos, esperar una, dos, dos semanas. Luego, en 1870, Víctor Emanuel II atacó y conquistó el Estado de la Iglesia y proclamó Roma, capital del nuevo rey italiano. Los papas por protesto se refugiaron en el Vaticano. Y en el Vaticano exilados por 60 años, hasta 1929. Hasta cuando Italia firmó la paz con el Vaticano. Así, después de 60 años de exilio, el Vaticano se abrió a Roma y al mundo. Y un papa, el papa Pío XI, decidió que abrir al público los museos igual que hoy día en 1900. Y un arquitecto que se llamaba José Pemón diseñó y construyó este conjunto de la obra. Muy interesante, en 1930, en 1999, cuando abrieron todo el conjunto por donde es entrado para el año santo, 2000. Visitantes siempre más, por ejemplo, quiere decir que cada día son 20, 25, 30 mil personas al día. Hasta llegar al récord. Por dos meses han entrado en un día en los museos más de 35 mil personas. Así, muy inteligente. Aunque no parezca, son dos rampas distintas en mi esquina. Los que habían visitado los museos podían bajar y salir por esta zona. Los que todavía tenían que visitar los museos entraron y se vayan por la otra rampa allí. Así merece la pena acercarse, mirar las rampas de arriba sin bajar y volver aquí casi seguido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así, Giuseppe Novo, en 1903, por orden del Papa Pio Pons, allí en el Bustambronzo era presente el Papa que mandó a Bruno Pons. Así, vamos a continuar. Gracias. 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 Así un Papa, el Papa Sisto IV, en 1480, mandó levantarla, por orden de Sisto IV, por eso a la capilla de los 200 papales le dieron su nombre, por eso la llamaron Capilla Sixtina. Y el interior fue pintado a fresco en tres ecuas diferentes. Pintar a fresco quiere decir pintar sobre cal fresco, o sea, el pintor llama a un artesano, el pintor le encarga de preparar con la cal fresca el trozo de pared que tiene intención de pintar en cinco o seis horas. El artesano prepara la pared con la cal fresca. El pintor sobre la cal fresca da los colores y la cal secándose absorbe los colores. Esta es la pintura a fresco. Y es una técnica muy rápida porque la cal se seca en cinco o seis horas. Y toda la capilla Sixtina fue pintada a fresco. La primera vez fue el mismo papa que mandó levantarla, Sisto IV, que enseguida después de la construcción de la capilla, llamó a Roma a este grupo de pintores italianos de Toscana y de Umbria. Y les encargó de pintar a fresco las paredes laterales con estas doce pinturas. Seis que representan hechos de la vida de Moisés, por ejemplo, el pasaje del Mar Rojo. Y seis que representan hechos de la vida de Jesucristo, el bautismo, la entrega de los diarios, la última cena. Este grupo de pintores de Toscana y de Umbria pintaron las paredes laterales con estas doce pinturas en dos años, de 1481 a 1483. Y fue la primera vez en la que fue pintada la capilla. Al mismo tiempo de las paredes laterales, la bóveda, allí se puede ver el interior de la capilla, la bóveda fue toda pintada de color azul con estrellas doradas, como si fuera un cielo. Y así la bóveda se quedó pintada hasta 1508. Hasta cuando el Papa Julio II llamó a Miguel Ángel y le encargó de pintar a fresco la bóveda. Repito, estaba pintada de color azul con estrellas doradas. En 1508, Miguel Ángel tenía 33 años y no había nunca pintado a fresco. Así, los de la bóveda de la Sixtina se pueden considerar su primera pintura. Y para pintar la bóveda a Miguel Ángel solo y sin ningún daño, empleó cuatro años, de 1508 a 1502. Así fue la segunda vez en la que fue pintada la capilla. Antes las paredes laterales, por los mejores pintores de Toscana y de Umbría, que pero no tienen nada de ver con Miguel Ángel, que tenía solamente seis años. Por segunda vez, Miguel Ángel la bóveda. Y a lo largo del eje central, representó todos los hechos del Antiguo Testamento. Empiezan con la separación de las tinieblas de la luz. Y siguen con la creación de los astros, el sol y la luna. Luego el primer hombre, Adán, Dios que da la vida a Adán. Este es el más famoso, el más conocido. La primera mujer, Eva. El pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio universal, la embriaguez de Noé. Alrededor Miguel Ángel pintó personajes sentados y gigantescos. Representó todo alrededor. Las civilas y los profetas. O sea, los personajes paganos. Las civilas y cristianos, los profetas. Que muchos siglos antes, se entieron, se enteraron, se dieron cuenta de la vida del Hijo de Dios. Que va a cambiar totalmente la historia de la humanidad. Por eso Miguel Ángel representó civilas y profetas gigantescos. Y muy, muy nerviosos. Porque muchos siglos antes, se están sintiendo la llave del Mesías. La llave de Jesucristo. Este, por ejemplo, es el profeta Jonás. Y luego en 1536, otro padre, el Papa Pablo III. Llamó otra vez Miguel Ángel. Y le encargó de pintar al fresco en la pared de lámpara. La fecha es muy importante. Porque quiere decir que entre la bóveda y el juicio hay 30 años. Repito, en 1508 a los 33 empezó la bóveda. 30 años después, en 1536 a los 61 años, empezó Miguel Ángel el juicio final. También esta es una pintura muy grande. Por ejemplo, son 13 metros por 18 metros. Donde, en total, el ángel representó más de 300 personajes. Y que, como siempre, solo, sin ninguna ayuda, pintó en 5 años. Así, 4 empleos para la bóveda, 5 para el juicio. En el centro de arriba, representó a Jesucristo. Gigantesco, terrible, bíblico. Que, en el día del juicio final, no perdona a nadie. De hecho, tampoco su madre. La Virgen fue de nada sobre él. A la derecha y a la izquierda, representó a los mártires cristianos. Que están mostrando a Cristo el símbolo de su martirio. Este, por ejemplo, es San Lorenzo. San Lorenzo fue asado, fue quemado. Al lado, San Bartolomé. San Bartolomé fue desollado. A San Bartolomé le quitaron la piel. Por eso se representa siempre con el cuchillo y su piel en sus manos. Y sobre su piel se representó Miguel Ángel, la cara. Porque, aunque fuera uno de los artistas más importantes. Sin embargo, para la vida, Miguel Ángel fue muy criticado. Hasta cuando murió a los 89, muchas criticas. Y por eso se representa sobre la piel de San Bartolomé. Porque, igual que San Bartolomé, Miguel Ángel parado a su ida. Fue desollado espiritualmente con las criticas. Esta es la razón del autorretrato. A la derecha y a la izquierda arriba, llegados en vuelo por ángeles. Los símbolos más importantes del martirio de Cristo. La columna, la columna de espinas y la cruz de madera. Estos son los ángeles que anuncian el día del juicio final. Hay un ángel que tiene un libro muy pequeño. Otros dos ángeles que tienen un libro mucho más grande. El libro de los buenos y el libro de los malos. Y a los añalos él representó el infierno. Y en el infierno, con un diablo terrible como Minos, representó el secretario del Papa, Pablo III. El secretario del Papa, que le encargó de pintar el juicio final. Porque cuando el ángel pintó el juicio, a los ángeles los pintó sin alas, a los mártires sin los trajes oficiales y más o menos a todos los pintó desnudos. Y así una parte del clero, de la curia que criticaba en la capilla de los aposentos papales, huyese ángeles sin alas, mártires sin los trajes oficiales, casi todos desnudos, escándalo. Y uno que criticaba mucho era este secretario. Y ahí la anécdota, se dice que anduvo del Papa y le dijo, por favor, haz algo, quítame de aquí, quítame del infierno, porque todos ríen de mí, toda Roma ríe de mí. Y el Papa va a lo tercero, que le contestó, si estuvieras en purgador, ya lo mejor podría hacer algo, pero ya que estás en el infierno, no te quédate. Pero estas son anécdotas. De cualquier manera, sin duda, si este era el secretario, se llamaba Viagro da Chesena. Y el ángel lo representó en el infierno, como un diable terrible, como Minos y con las orejas de un burro. Viagro da Chesena. Pero, enseguida después de la muerte de Miguel Ángel, los papás, poco a poco, a través de los siglos, mandaron a un papá recurrir con velos a todos los personajes del juicio. Estos son velos que fueron añadidos poco a poco. Por ejemplo, esta es Santa Catalina. Miguel Ángel la pintó desnuda. Y solamente en 1700, un artesano, para taparla, le pintó todo el traje de color verde. Santa Catalina. Pero ella no era el fresco. Sí, todas. No, lo que tapaban. No, pintaban encima. Encima. Y hace 20 años acabaron de limpiar. Porque los papás, celebrando en su capilla, encendían antorchas y velas. Y 400 años de humo de antorchas y velas habían producido lo que se ve en la cara de Adán. Todas las pinturas de la capilla así fina, todas estaban negras, sucias, óxfuras así. Así como hace un año han hecho la iluminación con led. Porque antes estaba iluminada con antorchas, luego pusieron la luz eléctrica un poco amarilla. Hace un año los led. Y así se pueden ver las pinturas limpias, restauradas y con esta luz muy particular de los led. Las pinturas al fresco de la bóveda de la capilla son algo de físicamente imposible. Porque la capilla tiene una altura de 20 metros. Hacía 20 metros de altura, mi ángel pintaba sobre andamios muy peligrosos de 1500, pintaba de pies. ¿Cómo se representó este? Es un autógrafo de mi ángel. Se representó pintando al fresco la bóveda. Hacía 20 metros de altura, de pies pegada a la bóveda, eran pinturas al fresco. Podían caer en los ojos trocitos de cal fresco. Y en los ojos le caían los colores. Así tuvo problemas de vista. Pero problemas más grandes en el ángel Tuasta, cuando murió a los 89, de cervicales y de riñones. Porque a 20 metros de altura, en esta posición, pasó más de 4 años. Para pintarla solo y sin ninguna ayuda. Hacía algo de físicamente muy difícil y imposible. Y ahora haremos este paseo por las galerías hasta el de atrás. Y ahora haremos esto para estudiarlo como virus en el ángel Ta. Y al lado del Panteón, acá en Roma se encontraban los balls de tungstrada durante el ángel Y還有 20 metros. Luego, con la Edad Media, la pusieron delante de la Antigua Basílica de San Pedro en Vaticano para indicar la fuerza de la religión, la fuerza del cristianismo, la piña. Y cuando en 1506 empezaron destruyendo la Antigua Basílica para reconstruir la nueva, la piña la pusieron en este barco. Tan grande y tan importante, por ejemplo, a todo el barrio del Panteón le llevan el nombre del barrio de la Piglia. Sigue llamándose a la Panteón y después el barrio de la Piglia, por ésta es el miembroco del primer siglo. A la derecha la estructura de un escultor contemporáneo italiano, Arnaldo Pomodoro, se la regaló al Vaticano hace 25 años. Tenemos una esfera en otra esfera, un mundo en otro mundo. Lo que es curioso son las medidas. Sobre la cuba de Miguel Ángela, ahí arriba se lleva una ola muy pequeña dorada. Parece pequeña y tiene el mismo tamaño de la espalda que Arnaldo Pomodoro. Parece pequeña y tiene alrededor de 4 metros. Son iguales. Tres minutos para sacar las patas y al lado de la cuba de Miguel Ángela nos veremos para seguir. Allá arriba en la cúpula. En la cúpula. Oh, sí, 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 sí. ¡Pantamos! ¡Pantamos! El Papa Innocenzo VIII eligió esta parte más alta de la moneda del Vaticano para levantar allí su residencia. Después de los centros caros, el infierno de Papa Julio II, que vivía al lado de la Bátil de San Pedro, pero, ya que esta es la parte más alta de la moneda del Vaticano, en el verano, cuando la recanora y metieron un espacio, Julio II iba a veranear en los aposentos de Innocenzo VIII, pero de allí hay más de un kilómetro. Así Julio II llamó a su arquitecto Bramante y le dijo, por favor, un pórtico para que pueda llegar a la sombra hasta los aposentos de Innocenzo VIII. Bramante construye este pórtico, luego construye otro pórtico en otro lado y sale este patio, donde podían haber espectáculos, torneos y otras cosas. Pero, sobre todo, es importante porque así nacen los Innocen Vaticano. Porque poco a poco de los pórticos, a través de los siglos, fueron 100 años, y encima, arriba de los dos pórticos, levantaron uno o dos siglos. Y así, poco a poco, 1500, 1600, 1600, han llegado a ser los 7 kilómetros de los Innocen Vaticano. Pero todo empieza con Julio II, que va a veranear en los aposentos de Innocenzo VIII. Todo empieza con Innocen Vaticano, y así empiezan los Innocen Vaticano. Y ahora, del patio de la piña, vamos al patio de las estatuas. Ahora, estoy fiel por esta escalera al patio… Ahora, estoy fiel por esta escalera al patio… Ahora, estás durante Twinkai Internaz en un barco en la puerta de lado. Joaqu Dominick,管 el patio de las estatuas. Luego, en un año, vamos al patio de las estatuas. Gracias. Julio II de 1900 hizo este patio de las estatuas. En este patio, Julio II empezó a poner estatuas antiguas y esculturas de la época imperial. Sin embargo, por toda la Edad Media, todas las esculturas que iban encontrando haciendo obras en Roma, los romanos las quemaban para hacer cal para construir. En la Roma de la Edad Media había muchísimos hornos, al lado de los foros, del coliseo, de los templos paganos, del palacio imperial, muchísimos hornos donde los romanos quemaban estatuas y columnas para hacer cal para construir. Este en cuanto las consideraban símbolos del paganismo de la antigüedad. Y en cuanto símbolos del paganismo de la edad imperial, tenían que destruir todo. Y realmente destruyeron todo. Hasta por lo menos 1500. Hasta cuando poco a poco empezaron enterándose de esta es historia, memoria, pasado, cultura. Y empezaron a respetarnos. Y uno de los primeros pagos fue este junio segundo. Una de las más importantes referentes. No sé si hubiera que poder estudiarlo. O sea, no lo sé si hubiera que también en la description, No tengo que poder estudiar la norma que también se ha perdido. Y uno de los primeros pagos fue este junio. Y primero tendrían que ser contigo. Y luego tendrían que meter desde aquel círculo. Y además de las palabras de la Одессa, y luego tendrían que tener casas, Miguel Ángel fue también por él, y en una de sus 300 poesías, Miguel Ángel, hablando de la capilla cristina, dice, ¿qué estoy haciendo aquí, en el sitio equivocado, haciendo algo que no sé y no quiero hacer?, hablando de las pinturas fresco de la bóveda de la capilla cristina, porque él se consideraba, él se sentía solamente escultor, Miguel Ángel quería solamente escultor, así estudió muchísimo, a tal punto de vista, sin embargo las esculturas en granito gris-negro y en granito rosado eran bañales, Roma ha sido una ciudad muy grande, 30, 40 hasta 80 kilómetros, por eso Roma ha sido una ciudad muy bucana de agua, unos 11 productos, y por eso en la antigüedad fue enriquecida con termas, con baños públicos, así de las termas vienen todas las bañeras, las cubas son solamente las blancas. Allí el tiene un montón de niveles que estaba en la que está en la que está en la que está lo menos, y escondidos al interior de este caballo de madera gigantes con los medio que Mejores guerreros nuevos, pero un sacerdo de troyano que se llamaba Laogo. No, en el también, pero en el ángel no existe ya no solo en la que está... ...sino también seccionaba cadáveres. Aunque fuera prohibido, innegable, excepcionaba cadáveres para alterar todo al cuerpo humano, muslos, llenos, huesos, naras, etc. El museo más antiguo del mundo. El museo más antiguo del mundo. Amén. 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 El Panteón El Panteón Él 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 Gracias. 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 Y las otras cosas son egipcias, no? Sí. Sí. Porque los hermanos querían mucho el arte. Sí. Por eso se ven muchas veces. Sí. 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 proyectos en su, por tu amor, religiosos, y teodosio, y teodosio fue todo lo que nos quedó en España. De España nacieron Trajan, Adrián y Teodosio. No se puede entrar directamente en la caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la segunda mitad de 1800, hace 100 años, haciendo obras en Cuba, descubrieron un depósito de mármores de la época imperial olvidado. Este depósito de mármores se había quedado olvidado por 1500 años. Lo encuentran solamente en la segunda mitad de 1800. Así, con estos mármores olvidados, inutilizados de la época imperial, el Papa Mierdo XIII mandó a hacer todo el suelo de esta minería. El Papa Mierdo XIII mandó a hacer todo el suelo de la época imperial, el Papa Mierdo XIII mandó a hacer todo el suelo de la época imperial. La segunda mitad deslada de la época imperial es Bordino y el Papa Mierdo XIII mandó a hacer todo el suelo de la época imperial. El Papa Mierdo XIII mandó a hacer todo el suelo de la época imperial y el Papa Mierdo XIII mandó a hacer todo el suelo de la época imperial. Gracias. Y todos los cartones de los tapices a la izquierda hasta el fondo fueron diseñados en Roma a la vida de 1500 por la escuela de Rafael. Y los cartones, los diseños de estos tapices a la izquierda los mandaron todos a Bélgica. Y los cartones de los tapices de toda Europa, allí diseñados en Roma a la vida de 1500 por la escuela de Rafael. Y los cartones de los tapices de toda Europa, allí diseñados en Roma a la izquierda, allí diseñados en Roma a la izquierda, allí diseñados en Roma a la izquierda. Y representan hechos de la vida de un paja de 1500, hechos de la vida de un paja urbanitario. Interesantes en plan de artesanía, también las pinturas frescas de la mujer. Pintadas en 1700 por celas de Bélgica, e interesantes en Roma a la izquierda, allí diseñados en Roma a la izquierda. Gracias. 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 Capri. Gracias. 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 La arquitectura vuelve a estas medidas grandiosas de estos espacios gigantescos de la antigüedad con Miel Ángel Constantino. Gracias. Por ejemplo, ahora, entrando en la basílica es como si estamos entrando en una terma romana. Lo que veremos al interior es el mismo espacio de una terma imperial romana. Estaban hechas así. En la primera capilla de la nave lateral derecha la piedra. Por fin Miel Ángel escultó. La escultó en 1499 a los 24 años. Y como todas las esculturas esculpidas por Miel Ángel, también la piedad es un bloque único de mármol blanco de carrano. Por ejemplo, Miel Ángel decía que en el bloque ya está la escultura. Lo que hace falta es quitar lo que sobra. Y quitando poco a poco sale la escala. Otras de las 300 poesías escritas por Miel Ángel y como nace una escultura quitándola. Al lado de la piedad la tumba el sarcófago de San Juan Pablo II. Y sobre el sarcófago de San Juan Pablo II hay un cuadro que representa el martirio de San Sebastián. Como todos los cuadros en la Basílica es un mosaico. Porque en San Pedro no hay telas, no hay pinturas frescas, no hay tapices. Todos los cuadros que escenden en la Basílica son mosaicos. Hechos a la mitad de 1700 por la Escuela de los Mosaicos Vaticano. Por cada mosaico son 28.000 piezas. Cada pieza tiene un tamaño de menos de un centímetro cuadrado. Así merece la pena acercarse y mirar los mosaicos. Y al mismo tiempo si quieren pueden sacar fotos con flash. Porque es todo mármol hasta los cuadros. Juan Lorenzo Vernini, el artista barroco italiano más importante. Arquitecto, la plaza, las dos columnatas, el gran abrazo de la iglesia a los peregrinos. En San Pedro Vernini, escultor. Sobre el altar papal, el baldequino en bronzo. Y también en bronzo, en el ápice de la cátedra papal. Cuatro metros abajo, hay las grutas vaticanas. Donde están enterrados muchos papas. Por ejemplo, Pío II y José Juan Pablo I en las grutas. Hay cuatro pilares que sustienen la cúpula de Milán. El pilar al fondo a la izquierda es lo de San Andrés. Al lado de la estadua que representa el martirio de San Andrés en cruz. Hay una escalera por donde libremente se puede bajar a las grutas. Pero bajando a las grutas es un sentido de visita único. Y van a salir afuera, aquí en la terraza. Así, o pueden ver todo y salir por allí por la salida. O pueden ver todo al lado de San Andrés. Bajar libremente a las grutas y salir afuera, Paseando por las grutas, mirando tumba. Vamos a salir. Para la cúpula. Miguel Ángel, arquitecto. Repito, es el mismo espacio de una tierra más romana. Estaba hecho así. Miguel Ángel de Ingeniero, la cúpula. Miguel Ángel Pintor, la capilla sextil. Miguel Ángel Escriptor, la piedad. 1499 a los 24 años. A la izquierda de la piedad, la tumba, el sarcófago de San Juan Pablo II y sobre la tumba de San Juan Pablo II, el martirio de San Sebastián, el mosaico, como todos los cuadros en la vacina. Al final de esta nave lateral derecha, abajo de un altar iluminado, el cuerpo de San Juan XXIII. Juan Lorenzo Bernini, escultor. Baldaquín sobre el altar central y al fondo, en el apse de la Cátedra Papá. El artista barroco italiano más importante. A lo largo de la nave central y del crucero, a la izquierda, a la derecha, abajo y arriba, 36 estatuas. Representan los 36 fundadores de las 36 órdenes religiosas cristianas. Por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Al fondo, a la derecha, arriba, los salesianos, San Juan Bosco. Y esta primera derecha, Santa Teresa del Jesús, los 36 fundadores. 22 mil metros cuadrados cubiertos. Esta es la área solamente de la Basílica. Casi dos hectáreas y media, solamente San Pedro. Por ejemplo, los angelitos de la Pilar del Agua Santa, tienen una altura de dos metros. Así todo es muy grande y todo está proporcionado. Al fondo, a la izquierda, el Pilar de San Andrés, al lado, la escalera por donde se bajan las grutas. Así pueden visitar todo y salir por la salida por allí. Pueden visitar todo. Al fondo, a la izquierda, al lado de San Andrés, bajar a las grutas y salir paseando por las grutas afuera en la terraza. Muchos padres. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Ángeles tiene dos metros de altura. Dejamos. Sí. Si. Estos o aquellos. No sé si el de la... Su. . . Gracias.